Se te apagó la tele, te dejaste arrastrar, ya te manchaste en el infierno Dejar entrar al diablo, ese momento en que te volaste la cabeza No estoy en ninguno, pero pasé por todos Si la tienes no la usas, cuando olvidas necesitas Todo lo que estoy retorciéndome, para no volverme loco en el final Se destruye ya, ¿para qué está? Si nadie queda, ¿a quién sirve la verdad? No hay mucho de nada, pero al menos hay de todo Siento una energía rara, algo dentro va a explotar Como nos cuesta sostener la realidad Patia incontable, todo lo que sé Lo que se acerca de nada, de nada Tocas de fondo, creenme al mucho más elevado Hay que llorar, un reloj de cristal Inunda el alma, vomito la emoción del momento Momento Se me apagó la tele y no puedo explicar Como llegué a este mismo lugar Un mismo lugar Pasar 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 de flashart Trama universal Siempre un paso del ridículo que das Tocas de todos Distintos débiles Si tú no mueres ¿Por qué no dejarse ir? Dejarse llevar Pasar